Tenemos peines, dos tipos de peine, un peine con una púa más larga, un peine con la púa más corta, todo de púa rígida. Luego tenemos aquí una doble filo, una doble filo larga, ¿vale? Más que nada por la cantidad, ¿vale? Y que es una línea más larga. Normalmente, ya sabéis que utilizamos para hacer las manos, redondear manos y demás, utilizamos doble filo corta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la referencia de la articulación. De la articulación voy a tirar, si la articulación está aquí, voy a tirar una línea horizontal. Esta será una referencia que tendremos y tiraré un corte recto a buscar la almohadilla. Y sujeto la pata, levanto el pelo, desde la articulación voy a quedarme con el pelo de esta pata y ahí voy a trabajar el redondo. Y veis ahora que va a clarear, eso que me clarea por allí, es lo que me queda, que voy a cortar lo que sobresale, ¿vale? Que va cortito desde la almohadilla, cortito a cero, punto que cruza con la vertical de atrás, este punto justo, de ahí voy a trazar, ¿vale? Y esta línea no deja de ser una línea proyectada que cruza todo por debajo.